¿Qué significa ser iniciado a la vida espiritual? ¿Cuál es el profundo sentido oculto y esotérico del despertar? El hombre existe como en sueños, está dormido. Lo que se conoce como vigilia es también un sueño, y la iniciación significa estar en íntimo contacto con alguien que está despierto. A menos que lo estés, es imposible que salgas de tu sueño, porque la mente es capaz de soñar que ha salido de su sueño. Puede imaginar que ya no duerme, y en sueños no puedes saber lo que es el sueño. Solo lo sabrás cuando hayas salido de él. Nunca puedes conocer un sueño en el presente, no eres consciente de él hasta que ha pasado. El presente no puede hablarnos del sueño, porque mientras dura todo parece real. Si no fuera así, se desvanecería. La apariencia de realidad solo puede crearse en el sueño. Cuando digo que el hombre está dormido, debes entenderlo. Estamos durmiendo las 24 horas del día. De noche, cerrados al mundo exterior. En vigilia, abiertos a él nuestros sentidos, pero el sueño continúa. Cierra tus ojos por un momento, puedes soñar. Esto es una continuidad. Estás consciente del mundo externo, pero la conciencia no está exenta de la mente que sueña, sino sobrepuesta a ella, pues, internamente, el sueño continúa. Por esto no percibimos lo real, aunque creamos estar despiertos, imponemos el sueño a la realidad. No vemos lo que está, sino únicamente nuestra proyección. Si te miro mientras sueño, te volverás objeto de proyección. Proyectaré mi sueño en ti, y lo que perciba de ti estará mezclado con mi sueño, con mi proyección. Cuando te amo, apareces ante mí completamente diferente que cuando no te amo. No eres el mismo porque te he usado como pantalla y he proyectado mi mente en ti. Si te amo o no, tú eres el mismo, la pantalla es la misma, pero la proyección es distinta. Te uso como pantalla para otro sueño que puede cambiar. Nunca vemos lo que es. Siempre estamos mirando nuestro propio sueño proyectado en lo que es. Así, la mente que sueña crea un mundo irreal a su alrededor. He ahí lo que quiere decir Maya, ilusión. Esto no implica que el mundo no exista, que sea falso. Existe el ruido que oímos tal como es, pero eso no lo podemos saber hasta que cesa el sueño de la mente. Para algunos, estos ruidos pueden ser música, para otros molestia. A veces no notas el ruido, a veces tienes conciencia de él. A veces lo toleras y a veces te es insoportable. El ruido es el mismo, todo está igual, pero tu mente cambia. Con tu mente que sueña, todo a tu alrededor se colorea. Cuando se dice que el mundo es Maya, ilusión, no quiere decir que el mundo sea ilusorio. Pero tal como lo vemos, lo parece. No se encuentra en ninguna parte. Así es que cuando alguien desvierta, no es que desaparezca el mundo, pero sí el que conocía antes. Un mundo totalmente nuevo, un mundo objetivo aparece en su lugar. Ya no existen los colores, las formas, los significados e interpretaciones dados por ti de acuerdo con tu mente dormida. En lo que a este mundo de Maya o ilusión concierne, nunca vivimos en él. Cada uno vive en el suyo propio, y hay tantos como gente dormida. Yo no soy el mismo para cada uno de vosotros, pues cada uno proyecta algo sobre mí. Soy uno en lo que a mí concierne, pero si estoy soñando, entonces, incluso para mí, soy distinto a cada momento, porque mi interpretación cambia. Si estoy despierto, sí soy el mismo. Si estoy despierto, entonces para mí soy el mismo, no en esta vida, sino en todas las que han pasado en la eternidad. Mi yo real ha permanecido igual, es inmutable. Solo la proyección cambia, la imagen cambia. Pero la pantalla no se ve nunca. Tú ves solo la imagen proyectada en ella. Cuando no haya proyección verás la pantalla, de otro modo no. La imagen cambia, pero es el cambio en mí. Me ves de tantos modos, porque llegas con tu mente que sueña y proyecta. Para algunos soy amigo y para otro enemigo. Uno mismo es quien se proyecta. Así creamos un mundo alrededor nuestro y cada uno vive en el suyo. Por eso hay choque. Los mundos chocan. Cuando dos personas empiezan a vivir en una habitación, el encuentro es inevitable. La habitación, tiene espacio suficiente para dos personas, no para dos mundos. El conflicto de la sociedad humana, de las relaciones humanas, es problema de mundos, no de individuos. Si somos dos personas, sin un mundo creado por nuestros sueños, podemos vivir hasta la eternidad sin conflicto, pues hay lugar para todos. Más para dos mundos, ni siquiera el planeta entero es suficiente. Y existen tantos. Cada individuo es un mundo en el que se encierra, es su sueño y tiene alrededor de ti un cerco de proyecciones, ideas, nociones, concepciones, interpretaciones. Constantemente proyectas cosas que no existen en ninguna parte, solo dentro de ti, y el todo se convierte en una pantalla. Nunca te das cuenta de que estás en sueño profundo. Iniciación significa que te has rendido a uno que está despierto. Dicen. Yo no entiendo esto y soy parte del mundo que está loco y dormido. Sueño todo el tiempo. Mi razonamiento es superfluo porque siempre que actúo lo hago con la parte irracional de mi mente. Siempre actúo inconscientemente, solo después lo razono. Si me enamoro de alguien y empiezo a investigar por qué lo hago, ¿cuál es la razón? Sucede que primero me empieza a gustar algo, y entonces encuentro razones por las que me ha gustado. Primero me gusta y luego razono, y el gusto es irracional. Este sentimiento penetra incluso en las personas dormidas, porque a veces el sueño no es muy profundo. Fluctúa muy hondamente y luego sale a la superficie, nunca queda al mismo nivel. Hasta en el sueño ordinario hay fluctuaciones. Cuando duermes tan profundamente que no recuerdas nada más tarde, solo dirás. No he soñado. Sí, has soñado, pero estabas tan distante de tu memoria consciente que nada recuerdas. Ahora hay aparatos para medir el sueño. Por lo general recordamos solo lo soñado por la mañana. Antes de despertar, cuando el sueño es ligero y el lapso breve. Algunas veces se vacila entre la vigilia y el sueño. Entonces uno puede oír algo que pasa. Si es una conversación, parte se entiende y parte no, pero cuando estás profundamente dormido no oyes nada. No es cuestión, pues, de interpretación. Como en el sueño ordinario, así sucede en el plano metafísico al que me estoy refiriendo. A veces uno está en la línea fronteriza, muy próximo a la divinidad, y puede uno entender algo de lo que la divinidad expresa, algo por supuesto, no igual a lo que se dijo. Pero, al menos, se tiene una idea de la verdad. Así, una persona que está en el borde del sueño metafísico querrá ser iniciada. Podrá ver, entender, oír algo, aunque sea veladamente. Entonces puede aproximarse a alguien que haya despertado y rendirse a él. Hasta aquí una persona dormida, y su rendición, su entrega, significa que comprende que algo existe fuera de su sueño. No puede saber de fijo que es, pero presiente. Siempre que pasa un maestro, aquellos que están en la zona fronteriza le sienten. Ven que se comporta diferente, que habla distinto a los demás, que camina distintamente. Algo tiene. Pero esa zona no es permanente, pueden retornar al sueño. Sin embargo, una palabra podría despertarlos. Y así, antes de caer en mayor inconsciencia, es posible que se rindan ante el que está despierto. He ahí la iniciación por parte del iniciado que dice, No puedo hacer nada, y comprendo que si no me rindo ahora, podría volver a dormir profundamente, cuando sería imposible entregarme. Así pues, hay momentos que no deben perderse. Y aquel que los pierda puede que no tenga otra oportunidad en siglos, porque no depende de uno estar en el borde. A veces sucede por razones fuera del propio control. Tú no puedes controlar tu sueño. Alguna vez una señal pasa, puedes rendirte, pero solo si estás en la orilla del sueño. Existen los que están completamente dormidos, y también los que están muy despiertos. Pero también hay otra categoría de hombres. Los que pueden entender por qué ni están tan dormidos, ni están tan despiertos, y a quienes una palabra podría llegarles. Esa tercera categoría es la de los iniciados. Por parte de ellos, iniciación implica rendición, entrega. Esto es lo que significa la palabra iniciado. El que se rinde entra en ella y empieza a fluir. La corriente no puede venir a ti, pasa, a tu lado. Puedes saltar a ella, pero si nadas, te resistes y luchas con la corriente. Tienes tu propia meta, tratarás de llegar a alguna parte. Hay personas que llegan con un iluminado para discutir. Quieren razones, piden pruebas, ser convencidos. Esto es lucha, lucha que no afecta al iluminado, que no le daña, pero a ellos sí, pues el momento se pierde. Estaban en la tercera categoría, por eso llegaron, pero perdieron su momento. Pueden volver a dormir profundamente. Rendirse significa, empezar a fluir con la corriente, entregarse a ella. La corriente fluye y él la sigue en completo abandono. Por parte del iniciado, la iniciación es un abandono, una plena confianza, una rendición. No puede ser parcial. Si te rindes parcialmente, te engañas, porque en una rendición parcial algo escamoteas, y este escamoteo te empujará otra vez al sueño profundo, y puede serte fatal. La rendición ha de ser total. He ahí porque la fe se requiere. Siempre es indispensable en la iniciación. La fe es una condición total, y en el momento en que te rindes plenamente todo empieza a cambiar. Ya no puedes regresar a tu sueño. La rendición conmueve tu entera proyección. Conmueve la mente protectora porque está ligada al ego. No puede vivir sin él. El ego, es su centro. ¿Por qué llamo a alguien mi amigo y a otro mi enemigo? El enemigo es aquel que ha herido mi ego, y el amigo es aquel que lo ha alimentado. Por eso decimos que al amigo se le conoce en tiempos de necesidad. Amigo en la necesidad, es un amigo de verdad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad se siente cuando el ego está hambriento. Nuestro entero mundo de sueños, nuestra mente dormida, se basa en el pedestal del ego. Si te rindes, has minado la base. Te has entregado. No puedes continuar fluctuando porque renunciaste al sueño. He ahí la parte del iniciado, ¿qué pasa con el que te inicia? No es difícil entender la iniciación desde el punto de vista del iniciado. Es muy simple. Es una persona dormida que pide ayuda para despertar. No hay complicación. Pero sí la hay para el que inicia. Comúnmente pensamos que lo difícil es rendirse, pero no. Quizá no quieras rendirte, pero cuando más sepas, llegará el momento en que te sea necesario. Ese día debe llegar porque tu resistencia a la no entrega te originará miserias, agonías, un infierno para ti. No podrás continuar así, llegará un momento en que tu frustración, tu pesadilla misma, te harán rendir. Todo esto es muy simple. Más para el que te inicia es asunto difícil porque muchas cosas esotéricas están involucradas. Son esotéricas. Es bueno verlas desde el lado esotérico, es decir de lo externo y luego proceder hacia lo esotérico, lo interno. Lo primero que corresponde a la rendición es la responsabilidad. El que duerme se rinde, el que está despierto acepta la responsabilidad. Si llegas con un Buda, un Jesús o un Mahoma y te rindes, él acepta toda la responsabilidad. Solo puedes rendir lo que tienes, nada más. Tu sueño, eso es lo que rindes, tu dormir. La entera insensatez del pasado, eso también lo rindes. La rendición es siempre del pasado, la responsabilidad es del futuro, ese futuro que tú no tienes, porque eres solamente un pasado. Una larga lista de memorias, de sueños de muchas vidas se rinde. Y lo rindes trabajosamente. Es tan difícil rendir el pasado, aunque sea un pasado polvoso. Porque nada más que eso tienes. Has estado dormido y soñando. Solo existe un inventario de sueños buenos o malos, hermosos o feos, pero todos sueños. Te rindes antes de perderte, y con tanta dificultad, con tanta lucha, que también tratas de escamotear algo. Resistes. Algo hay que salvar. ¿Qué es lo que tienes? Nada, sino una serie de sueños. Así, por parte del iniciado es una rendición del pasado. Por parte del que te inicia, una responsabilidad hacia el futuro. Solo él puede ser responsable, tú no podrías. No solo un maestro se siente responsable de nuestros desaciertos y errores. La entera vida de Jesús está basada en esta responsabilidad. Se siente responsable de todos los pecados del hombre desde Adán y Eva, y carga con la cruz para que nuestros pecados puedan perdonarse. De ninguna manera él es responsable. Si Adán ha cometido algo y la entera mente humana también, ¿por qué él sería culpable? Los cristianos dogmáticos lo han discutido a través de los siglos. Él no ha cometido pecados, pero se siente responsable porque está despierto. Por el solo hecho de despertar, se ha convertido en responsable de lo que todos los que duermen han cometido. Su cruz es pesada, su crucifixión simbólica, por nosotros muere, para que vivamos. Por esto la crucifixión de Jesús se convirtió en un acontecimiento histórico. Es un ser que se sintió responsable de toda la raza humana, y muere para que los hombres puedan transformarse. Pero ni con su muerte nos hemos transformado. Su mensaje fue escuchado en nuestro sueño e interpretado a nuestro modo, y entonces su vida se incorpora a nuestro mundo de sueños. Creamos iglesias y dogmas. Sectas. Unas católicas, otras protestantes y con distintos nombres. La entera insensatez prosigue con nuevas formas, y el mundo prosigue igual. Empezamos a adorarle, es decir, a soñar sobre él, como el hijo de Dios. No estamos iniciados, transformados, sino al contrario, hemos transformado su realidad en nuestro sueño. Hemos creado una iglesia para él. Lo hemos convertido en ídolo, le rendimos culto y continuamos durmiendo. Realmente lo utilizamos como tranquilizante y lo volvemos en asunto de domingo. Durante una hora a la semana nos ocupamos de él y luego regresamos a nuestro carril. Nos ayuda a dormir bien. Aligera nuestra conciencia, nos sentimos religiosos, y así vamos a la iglesia a rezar, a orar, y regresamos igual. No hay aflicción por transformarnos. Ya somos religiosos, pues asistimos a la iglesia y allí hemos rendido culto de adoración. Todo continúa igual. Lo que corresponde a rendición es responsabilidad, es decir, que se responde. Significa en este caso, que Jesús se siente responsable de ti. Siente que si hay Dios, él será responsable. Tendrá que ser interrogado acerca de lo que ha acontecido a la humanidad. Es consciente de este acontecimiento natural. Pero si llegas hasta él y te rindes, él se vuelve particularmente responsable de ti. Krishna diría a Arjuna, déjalo todo, ven a mí, ríndete a mis pies. Jesús diría, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Ven a mí, pasa a través de mí. Yo seré tu testigo en el último día de tu juicio. Responderé por ti. Pura analogía. Cada día es el día del juicio, y cada momento el momento del juicio. No habrá un último día, esto sólo pudo ser entendido así por la gente a quien Jesús hablaba. Esto es una gran responsabilidad, que ninguna persona dormida puede tomar, pues incluso la propia es difícil en sueños. Menos pues, la ajena. Tú puedes aceptar la responsabilidad de los demás sólo cuando la tuya ya no exista, cuando carezcas de carga, cuando tú ya no seas. Esta declaración de ya no ser, se ha hecho en muchas formas. Cuando Jesús afirma, yo soy el hijo del Padre que está en los cielos, realmente aclara que él no es hijo del hombre, conocido como José, como su padre, ni de la mujer conocida como María, su madre. ¿Por qué? Algunas veces parece cruel. Un día, estando él en medio de la multitud, alguien le dice, María, tu madre, ha venido, y te llama. Y Jesús responde. No tengo madre. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? Nadie es mi padre ni mi madre. Esto parece cruel, la madre espera ante la multitud y Jesús manda decir que nadie es su madre, ni su padre. ¿Por qué? Está negando el patrón de tu sueño, tu esposa, tus padres, tus hermanos. El patrón de la mente dormida, del mundo de los sueños, de la proyección. Él simplemente lo niega. Cuando niegas a tu madre, has negado al mundo entero, porque con ella todo empieza, todo el mundo al completo. He ahí el comienzo, la raíz de este mundo duermiente, la raíz de la interrelación, la raíz de Sansara. Si niegas a tu madre, lo has negado todo. Es amargo para aquellos que duermen profundamente, pero es un hecho. Y el ser hijo de aquel que está en los cielos, es simplemente patentizar que no es un individuo, el hijo de José y María, sino parte integrante de la fuerza divina, la fuerza cósmica. Quien se siente así, parte del cosmos, puede iniciarte. De otro modo, ninguno puede hacerlo. Ningún individuo particular puede darte la iniciación, y si te la da, lo que sucede todos los días, ambos caerán en el foso. Los que duermen inician a los dormidos, los ciegos guiando a los ciegos. Pero el ego quiere iniciar, actitud egoísta que es fatal y muy peligrosa. La iniciación, su pleno misterio, su belleza, se vuelve fea a causa de los que no están capacitados para iniciar. Solo quien carece de ego, quien ya no sueña, puede iniciar. De otro modo la iniciación se toma en el mayor pecado, error, porque se está engañando no solo a los otros, sino a uno mismo. No es un juego el hacerse responsable de otro. Es aceptar lo imposible en tus manos. Te has hecho responsable del que está en la locura. No olvidemos que esta responsabilidad puede solo aceptarse previa a una completa rendición, no de otro modo. De quien se resguarda, no se aceptará responsabilidad alguna, pues continuará siendo el mismo. No escuchará. Te interpretará según su criterio. Cuando hay rendición parcial, interpretarás a tu modo cualquier mensaje, cualquier orden o mandamiento que recibas, en el sentido que más te apetezca. En tus sueños, lo harás comprensible a través de tu dormida mente. Por eso, hasta que la rendición sea absoluta, la responsabilidad no puede tomarse. Y cuando la rendición es total, la plena responsabilidad recae en el maestro, al despierto. Antiguamente la iniciación no era fácil, sino algo muy difícil. El fenómeno lo justificaba. La espera era de años, podía implicar toda la vida. Hasta ser una prueba. Un niño no puede esperar, porque cuanto más impaciente es la mente, más inmadura será. En los antiguos tiempos la iniciación se daba después de la espera. La entrega se hacía fácil entonces, la responsabilidad podía aceptarse. Ahora todo ha cambiado. Nadie quiere esperar. La enfermedad más aguda de la mente moderna es la prisa. El nuevo fenómeno de la mente moderna es la conciencia del tiempo. Nos hemos hecho tan conscientes del tiempo que no podemos esperar ni un minuto. Por eso, esta época se ha vuelto infantil. En ningún sentido hay madurez, porque la madurez es un producto de la espera, eso que es sólo posible para una conciencia que está fuera del tiempo. A causa de esta conciencia del tiempo, la iniciación se ha convertido en imposible. No se está listo para ser iniciado. Tú puedes pasar frente a un maestro corriendo y preguntarle, ¿puedes iniciarme? Quizá encuentres a un maestro en la calle mientras vas corriendo, y ni al decirle estas palabras te detienes. La madurez se ha vuelto imposible. ¿Por qué esta conciencia del tiempo, tu dificultosa barrera? ¿Por qué no existía antes? La conciencia del tiempo se ahonda solamente con el miedo a la muerte. Puedes no darte cuenta de ello, pero cuanto más consciente estés de la muerte, más lo estarás del tiempo. No perder ni un minuto. La muerte está allí. Cada momento que se pierde, se pierde para siempre. Vas a morir, hay que aprovechar el tiempo. No puedes esperar porque la espera significa esperar a la muerte. La muerte viene, nadie puede esperar. Nadie sabe lo que sucederá mañana. El siguiente momento. Te pones nervioso, tiemblas. Empiezas a correr. Esta loca carrera de la mente moderna se debe al miedo a la muerte. Por primera vez el hombre tiene tanto miedo a la muerte, porque por primera vez se ha hecho inconsciente de la inmortalidad. Si de ella estás consciente no hay prisa. Vives en la eternidad. Y hay siempre bastante tiempo, más que suficiente, nada se pierde porque el tiempo es eterno. No existe el momento perdido porque todo es eterno. Del inconmensurable tesoro tú no puedes perder nada, el continuar perdiendo nada significa, porque lo que resta permanece inalterable. Nada puede sacar de ello. Pero nosotros andamos escasos de tiempo, la muerte está ahí y el tiempo es breve. Somos sólo conscientes del cuerpo que va a morir. No de la conciencia interna que es inmortal. Cuando la conciencia onírica ha sido erradicada, empieza el verdadero trabajo esotérico. El maestro puede tomarte de la mano y conducirte a donde quiera, a cualquier realidad, a cualquier profundidad de este universo. Pero eso no puede discutirse. Los maestros han conducido a sus discípulos al cielo, al infierno, a cada esquina y rincón del universo, a cada planeta, a reinos superiores, todo esto sólo es posible cuando tu conciencia onírica está completamente ausente, cuando no puedes ya proyectar nada, porque te has convertido en la pantalla. Entonces este mundo será diferente para ti porque tú serás diferente. Él continúa igual, pero tú ya no proyectarás nada. Y hay muchas otras cosas que, de estar interesado, podrás conocer. No puedo informarte acerca de ellas, pero sí ayudarte a conocerlas, trabajar contigo, empujarte a una dimensión interior. Más no informarte. Siempre que seas capaz de entregarte, vendrá el maestro. Aquí está. Los maestros siempre han existido, el mundo nunca ha carecido de ellos, pero sí de discípulos. Pero ningún maestro puede empezar algo, a menos que alguien se rinda. Así, cuando tengas un momento de rendición no lo pierdas. Si no encuentras a nadie a quien rendirte, entrégate a la existencia. No pierdas las posibilidades de rendición, porque entonces estás en la frontera entre el sueño y la vigilia. Entrégate. Bueno es que encuentres a alguien, si no, entrégate al universo, y el maestro aparecerá. Él se apresura cuando hay rendición. Te vuelves vacío. Espiritualmente, estás vacío, y la fuerza espiritual desciende hacia ti y te llena. Recuerda, siempre que sientas el impulso de entrega no pierdas el momento. Quizá no regrese o regrese tras siglos y vidas innecesariamente vividas. Siempre que el momento llegue, entrégate. Pero la mente tiene un truco. Si te enojas, te enojas al momento. Pero si sientes el impulso de rendirte, lo piensas y lo pospones, y con la mente es siempre un solo instante. El que está en la línea ilusoria. Entrégate a la divinidad, a lo que quieras, aunque sea a un árbol, porque lo importante no es a quien te rindes, sino la rendición. Entrégate al árbol y el árbol se convertirá en tu maestro. Muchas cosas te serán reveladas, lo que ninguna escritura puede transmitirte. Entrégate a una piedra, y la piedra se volverá un dios. Y la piedra te revelará lo que ningún dios te revelaría. Lo indispensable es la entrega. Siempre que haya rendición, alguien aparecerá responsable de ti. He ahí lo que la iniciación significa. Les doy las gracias. Así es.